¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay algo útil en este cementerio? ¡Summer, hija del fuego! ¡Diosa del fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se aplicaba el rupturing, tío? Esto Cadenas de guerra ¡Rupturing! Esto Vale, se aplica ruptura Vale, están cojonudas las cadenas estas ¿Qué os apostáis a que me lo paso? ¿Os apostáis algo? A ver, estos cooldowns, no es malo esto Baja el cooldown del dash, a ver si alguna de las mejoras del dash Por cierto, voy a bajar un poco el volumen, está un poco alto, coño Master, voy a bajar un poquito, esto también, lo bajan todo un poco Y... ¿qué más hay, por cierto? Gameplay Daño, no sé qué, auto-aim, ¿no? Power, ¿cómo power? A ver, ¿cómo? A ver, ¿por 100? ¡Coño! Ah, que puedes trucar esto para hacer más daño No voy a hacerlo Claro, eso es para la demo, ¿no? Para que te lo pases Nah, pues no voy a hacer eso, ¿eh? Ni de coña No voy a caer en la tentación Eso es para pussies Ole, ahí Debería venir un boss ahora Destroy all humans Escúchame, que igual ni me dan Igual no me llevo ni un hit en esta run, ¿eh? Mira, ahí viene el boss A ver, necromancia Levantas a esqueletos No me gustan los esqueletos Cada par de ataques Disparas guadañas Uh, esto está bien Cuando... ¿Acaso overkill? Perdón Overkill un enemigo La probabilidad de un 8% Nah, prefiero esto Quito poco, ¿no? Vale, por no dodgear Me acabo de comer una hostia Pero tontísima la hostia que me he dado Ay, sacar, pero fate Spring Mis dashes son más... Vale, esto es perfecto Y moverte más deprisa también es increíblemente bueno Voy a llevar el sprint, ¿vale? Ahora tengo más dashes Y son más largos O sea, recuperan un poco la distancia, ¿no? Que he perdido antes Tío ¿Qué pasa? Vale Tengo que tener cuidado porque Atacando vas mucho más lento Y si te rodean Estás donete, ¿eh? Vale, fantástico Tú, tú, tú Tú, tú, tú ¿Desbloquearemos algo? ¿Teníamos algún trade con este personaje? No me acuerdo, ¿no? Mira, vida, fantástico Pero si gilipollas Bueno, me he quitado a 4 No es tanto Tío, me gustaría que hubiese más contenido en la demo Como lo había en Halls of Tormen ¿No os acordáis? Halls of Tormen Era una demo Que duraba 20 horas Era exagerado El contenido que tenía la demo, tío Y luego la versión final Madre mía Por Dios Buenas esas cadenas Como te defienden Gracias Tres proyectiles es muy bueno Mira este ¿Te vas de guay o qué? Quita ¿Vas de pro? Debería buscar altares, ¿no? A ver si encuentro un altar diferente, coño ¿No había un altar de loot? O sea, que te daba un cofre o algo así Estoy flipando, ¿no? Cuidado Otra vez el altar de la calavera, loco Es que solo me sale este, coño Me sale el de la vida y este ¿No hay otro o qué? No lo entiendo Joder Pero genie Por favor Es que a veces Me confío Nah, estoy a una mierda Estoy cabreando, ¿eh? 10 de velocidad de movimiento Cargas del dash ¿Velocidad de movimiento o vida? No lo sé Yo creo que velocidad de movimiento, ¿no? Duración de los altares 16 de vida Prefiero el magnetismo, creo Hostia, que poco daño hago, tío Vale Summer, ¿qué me das? Meteo el shower El zip El rastro de fuego Esto es bastante bueno, ¿eh? Es muy bueno el rastro de fuego Es buenísimo Que ardan los perros No Vale, me curo un poquito Me cago en la puta Se está siendo duro esto Joder No lo vi, ¿eh? Es que siento que hago poco daño ¿No tenéis la impresión de que hago poco daño? Os lo juro Siento que hago súper poco daño Ey, ¿qué cojones es esto? Ah, la experiencia te ha enseñado bien Creo que recibes más experiencia, ¿no? Sin más El único problema de matar a los enemigos Que se quedan atrás Es que no puedo recoger su experiencia ¿Vida? La calavera No hay nada atrás Hostia, es que Tío, me acabo comiendo hostias de gratis Porque no veo Las auras de ataque ¿Sabes? No las veo, joder Dios, qué tanque es este tío Súper tanque, ¿no? Vale, a ver si encuentro Toda la experiencia que estoy dejando ¿Te das qué sentido tiene? Que alguien me lo cuente A ver, mis ataques son más fuertes Vale, doble de daño Cuervo No Va a ser un poquito más de daño Por favor Me hace falta Es que mira toda la experiencia Que estoy dejando atrás Es increíble Ahí me han dado Y ni lo he visto Socorro, por favor ¿Muertos? ¡Mamá! Madre, cuánta experiencia Joder ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es nuevo 12% más de ofrendas Ofrendas de habilidades Mierda, han llegado los llamawarrios ya Y voy como a la mierda, ¿eh? ¿Vida? No me jodas, tío Es que hay daño que no puedes evitar, ¿eh? Es que te hacen unos predicts al movimiento Los disparos esos Es muy difícil Tío, es excesivamente difícil, ¿no? Pasártelo con este personaje Hemos buscado un perk La señal de la disciplina La señal de la serpiente A ver ¿Qué es todo esto? Ganas 3% más de experiencia Cada 3 niveles Hasta un máximo de 30 Mis ataques Atraviesan y rebotan más veces Vale, voy a intentarlo con Avron ahora Tenemos esta mierda Que no es gran cosa, pero oye 24 de vida 8 de vida ¿Qué he hecho? Tío, pero si hay movimiento mejor que vida Yo creo, ¿verdad? Es más importante moverse rápido Vale, ¿y estos guantes? 400 de atracción Dámelos Son mejores que los míos De lejos, ¿esta capucha? No 40 de vida Vale, quiero libros y colgantes ¿No hay nada nuevo por aquí? No No sé qué está diciendo Me alegro por ella Venga, vamos Tío, me lo quiero pasar Con alguno de los dos personajes Me lo quiero terminar Me está costando la vida Este juego Bueno, no sé si después de los llama warriors Hay algún boss más No lo sé Puede que sí Mis gachos son más largos Mis ataques tienen probabilidad de hacer un 300% de daño Mis ataques golpean un área mayor Esto es mucho mejor con este personaje O el crítico Voy a llevar el crítico mejor Voy a llevar el crítico Es solo un 6% Mira, ni uno Ni uno, ni uno Ni uno, ni uno Oye, ni uno, ¿no? Ni un crítico ¿Qué está pasando? ¿Qué es este mierdón? Oye, ni un crítico, ¿eh? Vale, Dios de la conquista Mis ataques son más fuertes Y empujan a los... Vale, eso está muy bien Cadenas de la guerra Está bastante bien Mi dash está mejorado Tengo un dash más Uf, el... Esto es muy bueno, tío Pero esto también El dash es la polla Bueno, confiemos en que me salga otra vez el dash ¿Vale? Oye, sigo pegando 12 ¿Está bugueado? Está bugueado, loco Daño más 32% Pero sigo pegando 12 Más aria y más knockback Me acaban de timar Gente Me están timando Así le he pegado 22 22 12 No entiendo nada ¿Por qué unos 12 y otros 22? Tienen defensa La armadura, supongo Dejas un rastro de fuego Quema a los enemigos Tu daño global aumenta Esto me gusta Lo de escupir fuego Está muy bien, ¿eh? Pues escupes en área ¡Let's BB! Me da este anillo Es una mierda Vaya juega, arral, tío Nivel 5 Vale, mort Cada par de ataques Se parece el fantasmas Cualquier enemigo que lo atraviese Estará maldito Y perderá porcentaje de su vida La guadaña Va a llevar los cuervos Bueno, los fantasmas Vamos a poner los fantasmas estos ¡Se mueren solos! ¡Miren, miren, miren! Se han murido ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Cuidado Hasta que flipas de bueno Nada de locos Se viene la run, ¿vale? Este sí que es victoria Os lo prometo Ahora pego 20 16, 20 What? No entiendo nada, tío Vale, el boss Ven aquí Tontito Muerto ¿Qué me das? Maldición De 3 a 4 fantasmas Mi dash está mejorado 100% Mis ataques golpean un área mayor Más ataque speed Más velocidad Prefiero velocidad de movimiento Vale Un poquito de velocidad de movimiento Para evitar daño Lo de pegar en un área mayor También es muy bueno ¿Eh? Sobre todo con un personaje melee Como este Dios, hago bastante daño, ¿no? Ey Que falsa Ese rango de ataque Falsísimo Coño Vámonos Oye, ¿qué es lo que ganaba? Ganaba velocidad de ataque por nivel Era El personaje Con el nuevo perk No de acuerdo, tío Otro altar de vida Voy a cargarme aquí un poco Nice Hasta les pego 32 Y raro Es como escala el daño O será por la diferencia armadura De las unidades enemigas Puede ser eso, ¿no? Cuando matas cierto número de enemigos Creas una cadena Vale, las cadenas de guerra Están muy bien Shurikens Los enemigos a los que golpean Disparan Shurikens Que aplican rupturas Supongo, ¿no? A billar esto Mola La ruptura es como un sangrado ¿No? ¿No? Perfecto Sencillo esto Nah, sencillísimo, cabrón A ver Voy a buscar más templos Que me supongo estarán por aquí arriba Aquí Mmm, el de la experiencia ¿Pero qué hago? Espero no le haga grande Ah, pierdo ahora A ver Entiendo que esto lo que hace Es darle más valor a la experiencia ¿Puede ser? Joder, vaya hostia Me acabo de comer ¿Qué pasa, Krom? Un proyectil más Ah, no El proyectil atraviesa Uy, no es malo esto, ¿eh? Ganas ataque speed Porque enemigo con ruptura No vale mucho Mis ataques son más fuertes Y aplican knock Nah Eh, vaya a ver esto El que los shurikens atraviesen Creo que es bastante god, ¿eh? Se me da el buffo Vale, se fue Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar la vida Que hemos dejado atrás Esto Que es importante Muere, coño Sao, tío Ey, ¿qué anillo es ese? Cuatro de daño Cuatro más No sé qué Faster cooldowns Skill rarity Prefiero a este, yo creo Vaya por Dios Es que ves Tío, a veces me da la impresión De que las hitboxes Están reguleras, ¿eh? Powerful no sé qué Vale Joder Hay que matar al boss este, ¿no? Como sea Vale ¿Qué me das? Cadenas de guerra No Hay que reducir la armadura Creo que esto puede estar guapo, ¿eh? Reducir la armadura También es aumentar tu daño Veinte el daño Faster cooldowns Voy a matar las mierdas De esos, vale Está muerto ya Ese también Calaveras Calaveras Altar de calaveras Esto es experien... Joder, me cago en la puta Por no poner... Creer que me daría tiempo a salir Te diré una cosa, tío La principal razón por la que como daño en este juego Es porque me confío y digo Guau, me da tiempo a salir del área, ¿sabes? Y no te da tiempo Nunca me da tiempo Vale, creo que debería buscar algún altar de vida, ¿no? Ouch Oye, porque el enemigo más fuerte es un esqueleto arquero, tío ¿Qué sentido tiene? 40 de vida ¿Vida? Esto no es malo ¿No es crítico? Sí Y vida Voy a buscar vida, como sea Nice Qué bien, tío No tengo dashes, no tengo dashes Vale Muere Ahí está, perfecto Guau, aquí sin dashes Es que te comes una mierda, ¿eh? Pensadlo Sin los dashes Es que No hay nada que hacer sin dashes Uy, ¿qué es esto? Una arma azul A ver 50 attack damage Y 50 contra enemigos que no hayan sufrido daño Hostias ¡Qué locura! Y casi subo un nivel más Joder Joder Es que Te hacen unos predicts Que es súper injusto, ¿eh? Uy, qué coraje Me cago en Dios Te lo juro Me estoy enfadando Uy, esto es velocidad Imagino No sé ¿Ves los predicts que hacen? A tu movimiento Vea, pedazo de perros Espera, ¿vas a pillar esto? Vale Y dodgear como putos campeones Nos lo pasamos Con paciencia Nos lo pasamos Vale ¿Dónde hay otro? Aquí Ahí está Creo que he ganado ya, ¿eh? Vale Joder Se ha pirado No puedo confiarme No puedo confiarme Me cago en la puta ¡Bien! A ver, el arma 72% de enemigos Que no han sido dañados 12% del daño 10% Esto es como para la La hechicera, ¿no? Daño 40,9 Si me pongo esto 32,6 Nah, es infinitamente mejor esto, ¿eh? Lo que no entiendo bien Mira, Rampaging Strikes Esto Ofensivo 4% Y esto 16 No entiendo, tío Daño de ataque 4% ¿Por qué me aumenta más este? No lo comprendo, ¿eh? Uy, a ver, ¿este? Ah, 4 Vale Pues me lo he pasado Se acaba el tiempo Nivel 11 No es mucho, ¿no? Se acabó ¡Vamos! Enemies defeated Bien, coño ¿Hemos desbloqueado algo? Nah Quien sabe So much for those llamas Hemos desbloqueado Algunos perks Ah, mira Hemos desbloqueado Eso también Reconozco estos escudos Eh Fácilmente, ¿no? Dice El espíritu obsidiano Es legendario Esos defensores No sé qué Dice Estos escudos Ganan la guerra A través de la intimidación ¿No? Incluso antes de empezar ¿Tú qué tienes para mí? Mil y pico cuesta esto 16 de attack speed Hostias Es bastante bueno Pues eso No me queda del todo claro Qué armas mejor Porque esta te aumenta Como la habilidad, creo Y esta te aumenta El daño global Es raro Pero bueno Me ha faltado conseguir Este libro Me ha faltado conseguir Amuletos Que no me los han vendido todavía A ver los perks Que he desbloqueado Este ya lo tenía Gana 6% de attack speed Cada 3 niveles No, perdón De área de ataque Cada 3 niveles Y esto Gana 5% de área global Cada 3 niveles Progresa en el juego Para desbloquear esta perk ¿Esto cómo se desbloqueará? ¿Y tú? Mira otra perk Ah, no Esta ya la tenía, ¿no? Vale Pues ya estaría, chicos A ver si hay algo fuera A ver si hay algo nuevo No creo Pero bueno De vuelta A donde he venido De donde he venido ¿No? Aquí tampoco nada, ¿no? ¿Qué habrá, tío? Cuando saquen el juego final ¿Qué habrá en este lugar? Fue una larga escalada Menos mal que traje suficiente cuerda Bueno, pues ya está Gente, me lo quería pasar Me lo he pasado Me he quitado la espinita Me he quitado la espinita En fin Hasta aquí, gente La demo de Death Must Die Parece que hay más contenido, ¿eh? Porque quedan perks por desbloquear Pero eso lo veremos ya en el capítulo Pues eso, cuando salga el juego final Que todavía no hay fecha Desgraciadamente Pero cuando salga Lo voy a... Me lo voy a meter por el culo Pero muy rápidamente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!